¡Suscríbete al canal! Ya vimos que la cosa ha cambiado bastante El terror de este juego ya Más o menos comienza a partir Yo opino a partir del capítulo 5 No sé si a partir de ahora Sería igual pero el capítulo 5 Pues como que cambia bastante En fin a ver como está este capítulo Chicos capítulo 6 perdiendo el control Chicos capítulo 6 perdiendo el control ¿Algo le ha inquietado? ¿Qué me han hecho en la cabeza? No tiene buen aspecto Debería cuidarse más Vale, empezamos en el mundo mágico este Donde ya sabéis solamente se podía Mejorar las armas Y las habilidades físicas Del propio personaje Además de utilizarlo de las llaves ¿No? Así que A ver, ¿qué tenemos aquí? Fotos Fotografías Una iglesia Una mujer Hostia puta Tío, hostia Ya empezamos Ya empezamos ¿Qué coño ha sido eso ahora? No hay luz, tío Vale, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver No sé quién pasa más miedo ¿Es el propio jugador o yo? Hostia puta Mierda, tío Esto no pinta bien Fiu Es que te puedes esperar cualquier cosa Que aparezca por el final En las paredes Joder Mierda, mierda, tío Mierda, mierda No puedo, chicos No puedo Uff Joder Ya empezamos Otra vez esto, tío Joder Hostias 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 ¿Qué es esto, tío? ¿Pero qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Ya está Ya está Seguro que por aquí aparece alguien Ya veréis Leslie ¿Sebastián? 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 Sin comentarios Bueno Yo creo Fijaros que todas las secuencias Estas que estamos viendo Es cosa de De la mente Del Del tío este Porque es que no es posible Que pase esto, ¿no? De repente estemos en un sitio Y luego después cambian Misteriosamente a otro Ahora estemos aquí O sea Un poco fuerte, ¿no? Pero En fin A ver Ahora por lo menos estamos aquí Al aire libre Vale La iglesia, tío Esta es la iglesia ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aparentemente un cadáver que está atado ahí a algo, a una cuerda Seguro que se cae Pero no, antes de que se caiga, le quemamos, venga Muy bien Vale, ¿qué ha sido eso? Vamos a investigar Investigar o meternos en un lío, según se mire Hostia ¿Te encuentras bien? La cabeza me daba vueltas Como si se me fuera a partir en dos Pero ya estoy Empezando a acostumbrarme ¿Y lo dices así tan pancho, tío? Joder Hostias Vamos, que esto no pinta bien Seguro que aquí sale algo Ah, bueno, lo sé siempre Los pesados estos ¿Otra? ¿Otra? Vamos, compañero No hay tiempo que perder Abre la puerta Abre la puerta que si no aquí no morimos Hostia puta Vale, a ver, el barril El barril, el barril Pero Es que está muy cerca, tío Hostia puta A ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos Dios Espérate Espérate, espérate, espérate Tío, no me mates No me mates, espérate Dame un poco de tiempo que me cure A ver, a ver, a ver, a ver Vamos, tío Venga, hasta luego Joder, todos los que son Hostia puta, tío Bueno, bueno, bueno De esta no salgo De esta no salgo Fuera, fuera, fuera Vamos, vamos Ahora en la puta puerta Joder, que mierda Los que son, coño No, no, no Me mato Me mato Joder Date más prisa, tío Bueno Un poco de paciencia aquí, quizás No, no, no No, 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 no. No puedo retenerlos mucho más. Aguanta un poco, sigue cubriéndome. Vamos, venga. No tenemos todo el día, tío. Abre la puerta. Vamos, vamos, vamos. Flota, flota, flota. Un segundito, compañero, que me voy a curar. Espérate. Me voy a hacer que me mates. Ahora. Coño, por fin, puerta abierta. Vale, vale, pilla esto, pilla esto, pilla esto, pilla esto, pilla esto, pilla esto, pilla la munición. Vamos, vamos, vamos. Quita, 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 quita. Bien. Otra vez, joder. Vale. Puta vieja. Vamos, que cada vez se están viendo más. Vamos, quémalo, quémalo, quémalo. Corre, corre, corre. No, 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 no. No me mates, no me mates, no me mates, no me mates. Joder, qué suerte, tío. Qué buenas horas, tío. Vamos, quita, quita, quita. Vamos, 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 vamos. Joder. Así la palmo, tío, ahí. Ahí. Descansemos un minuto. No podemos seguir este ritmo. Creo. Creo que tenemos que largarnos de aquí lo antes posible. Y esa torre de allí. Igual desde ahí podemos ver todo el terreno. Cualquier cosa es mejor que quedarnos aquí. Pues está claro, tío. Aquí no nos vamos a quedar. Porque si no... ¿Esto qué es? ¿Una arma nueva? Fusil de precisión. Genial. Un juguete destructivo tenemos. Muy bien. Esto seguramente que los mate de un tiro, de lejos. Genial. Vale, gracias por tu amabilidad, tío. ¿Esto qué es? Vale, a ver, apaga la linterna que no me fío. Luces fuera. A ver. Vale, ahí está, ahí está, ahí está. Nuestro querido enmascarado. A ver. Vale, quita, quita. A ver si puedo esconderme aquí. ¿Dónde está? Ahí está. Atrás, atrás. Atrás. Maldición. Están por todas partes, tío. ¿Qué canallas que sois? A ver si este no se da la vuelta. A ver, a ver, a ver, a ver. Mierda, 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 mierda. No, no, no. Hay otro al frente. Joder. No, no me has visto, no me has visto. Vamos, vamos, vamos. Bien. A ver, por ahí baja uno, por enfrente. Lo estoy viendo, a ver. Venga, tío. Si ya has hecho la ronda. Vamos, venga, escóndete otra vez. Bueno, aquí me ve, aquí me ve. ¿Me ha visto? ¡Hostias! Este gordo, tío, ¿dónde ha salido? Joder, tío, menos mal que te tengo aquí. Vamos. Sin munición. Eso es, gracias, tío. ¿Quién necesita armas? Estando tú. Vale, a ver, dos menos. Muy bien. Ahora vendrá lo más difícil. Adentrarnos... ...más allá. A ver. Vale. Vale, por allí ve uno. A ver, no sé si disparando con el rifle, seguramente alertemos a los demás, pero vamos a probar suerte. A ver. Vale. Eso sí, muy bien. Hostia, todos los que vienen, tío. Hasta luego. ¿Qué cojones? Joder, tío. Qué malo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, acuérdate. Hostias. Hostias. Pía la hacha, pía la hacha, pía la hacha. Va a ser difícil salir de aquí sin que nos vean. Joder. De momento no se han visto. Vamos, venga. Sigue a tu compañero, venga. Sube arriba. Vamos, déjame aquí abajo con este. Que voy a decirle unas palabritas. A ver, tú. A ver, tú. A ver, tú. A ver, a ver, a ver si lo puedo pillar por la espalda, ¿sabes? Vale. A ver, ahora. Vamos, 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 vamos. Te pillé. A ver, vamos. A tu espalda, tío Tíase uno ahí Vamos Venga, pártelo ahí con el hacha A ver Bien Nos tiran clavos, tío Mierda A ver Venga Baja, 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 baja Pues lo tenemos difícil Estamos en munición del rifle Ahora hay que buscar Ah, por ahí vienen Míralos Joder Claro No 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 Vamos, venga Encárgate de ellos Con el hacha Venga A ver si puedo agarrar munición Vamos, venga, vamos Eso es Hostia 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 Vamos Al suelo Venga, hasta luego Así te parten la cabeza Venga, vamos La mejor forma de agarrar munición parece que es esta Parece que es tirándolos para abajo Qué es la verdad Qué es la verdad Qué es la verdad Andá, por aquí viene otro Vamos compañero Venga, todo tuyo ¿Dónde vas, tío? A por este, venga, dale, dale Ahí, muy bien Eso es, venga Hachazo incluido Vale No te tires, coño, ¿eres un suicida o qué? Lacha, lacha, lacha Bien, vale, vale, bien, bien, bien Genial, a ver Vamos a por lo más Lo más difícil Matar a estos Bueno, yo por este Y ya por este No lo mato, tío Así que estás gordo Joder Vamos, te quemo las tripas Muérete A ver A ver Vamos, venga Eso es Vamos, vamos Letra Vamos 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 A ver, tenemos Vale, 21 de herramientas Para crear virotes Pues vamos a crear A ver Venga, uno de estos por ejemplo Venga Vale Ahí va A ver Venga Hasta luego Ay, no te muevas, tío No te muevas Venga Nos han dado un trofeo Supongo que será por quemar a dos tíos En... Con una misma cerilla, ¿no? Minas Acá Un saludo Un saludo Quiero Un saludo Desde dentro fears ¡Gracias! ¡Bingo! Fuera cabeza, muy bien Uno menos Nos queda ese Como demonios se abre eso A ver Igual es por aquí Vale, vale Bien, bien, bien Lo tenemos A ver Mierda Ese no ha ido bien A ver este A hacer puñetas Muy bien Misión cumplida A ver ¿Y ahora qué? Eso parece No hay nada Pero se siguen escuchando rugidos Que quita saber Lo que nos va a aparecer ahora Cuidado Una especie de trampa Ahí va Ahí va, tío ¿En serio? Hostia Hostia, hostia, hostia Este no perdona Encima no hay espacio Vale, a ver, a ver A ver, tío Tranquilo, tranquilo, tranquilo Por Dios, tranquilo De la mierda Vamos, venga Vamos, vamos Vamos, vamos No te mueres Por lo que veo Joder No me cortes, tío No me cortes No me cortes Por Dios Ah, socorro Hace puñetas, tío Casi me corta Joder Bueno Complicado diré yo Que es este Por el poco espacio Que hay, ¿no? Porque realmente No es un tipo Que, digamos Corra mucho, ¿no? Pero, en fin Intentando esquivarlo Poco a poco Sin acercarse mucho A él Tampoco es tan complicado Bueno El ascensor está atascado arriba Tendremos que subir De otra manera Estaba atascado Por esto A ver ¿Por qué estaba atascado? ¿Esto qué es? Ah Por el tío este No entiendo Pues venga Quita el medio, tío Interrumpes el paso A la gente Venga Muy bien Despejado A ver Esta puerta Nos lleva a dónde? Nos lleva al espejo este, ¿verdad? Sí A ver Diario de Sebasta En castellano 17 de mayo 2006 Nada No parece que no sea nada importante No revele nada nuevo Un diario normal y corriente Nada Bueno A ver Acordaros que estas visitas A este mundo tan maravilloso No son necesarias Chicos Igual para ver algún tipo de circuncia O algo Pues sí Pero Aquí lo más importante Es visitar esto Simplemente para mejorar Las habilidades Y abrir puertas Con las llaves ¿No? Pero Realmente no es Necesario Ni mucho menos Ir aquí Aunque sí Sería recomendable Evidentemente A ver Cajón ¿Qué tienes esto? ¿Qué es? ¿Virote eléctrico? Vale Me gusta Ya tenemos un Un virote más Muy bien Veamos Detective A ver que puedo mejorarte Tío Habilidades físicas Vamos a ver Barra de salud 10 puntos Vamos a mejorarte esto Venga Esto es importante Vale Vale Bueno A ver Pues Ya que estamos aquí Vamos a aprovechar Para guardar Chicos A ver ¿Esto qué es? Agente de policía Desaparecida Comienza la búsqueda De la policía Desaparecida De la policía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No No Vale, ya podemos continuar Pues venga Abajo, o arriba, donde lleve esto Arriba, bueno A ver Una jeringuilla, ¿estamos a tope de vida? Sí, vale, nada, entonces ahí se queda ¿Crees que Kidman está bien? Odio que la usaran de cebo Alguien está jugando con nosotros Bueno, otra vez, tío, te vas a convertir Aguanta, no queda mucho ¿Qué dices, tío? Por favor No quiero más sustos Hostias Este tío es gilipollas Mira lo que ha conseguido Bueno, lo llevan a la guillotina Hostia puta Va a haber que evitar eso como sea A ver, a ver, a ver Vale, pues con esto no A ver, a ver, vamos, vamos, vamos Carga, vamos, vamos Vamos, 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 vamos ¿Dónde estáis? No, 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 no No, tío A ver, hay que ser más rápidos ahí Bueno A ver, toma dos Vamos a ver, chicos, ahora No, 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 no Venga, uno menos Ahora sí Muy bien, son dos solamente A ver si no hay alguno más A ver, a ver, a ver Vale, te pillé Ahora sí Aquí has liado, tío Casi te cortas la cabeza Por segunda vez Tendrías que haberlos dejado ¿Qué coño? Bueno, bueno, bueno Solo es cuestión de tiempo Esto es mejor ¿Pero qué haces? Estás como una puta cabra, tío Para eso te salvo Joder Bueno, tenemos visita Viene la tribu entera Hostia puta Vale, a ver Vamos a probar con los virotes estos Venga, con los explosivos Vamos allá A ver Hostia, como corre, tío Gracias Gracias Corre, corre No sabía Mierda Me pilló No sabía, tío Vamos Que maten el infierno Cabrón Dale, ya está Bien Bien Joseph ¿Estás bien? Estoy Estoy Sí ¿Estas bien? ¿Estás bien? Aquí ¿Estás bien? ¡Cállado! 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 Vaya, tantas cajas y solamente nos dejan un cartucho de munición Joder Que cutres, tío ¿Esto qué es? ¿Qué hemos cogido? Ah, un botiquín, vale Esto nos recuperaba la vida al tope Perfecto, mejor que una jeringuilla donde va a parar Pero esto tiene efectos secundarios, me parece Volvía loco al detective este por unos momentos Pero bueno Padre era un hombre recto, orgulloso e inteligente Pero también era muy religioso, muy creyente Siempre apoyó a la iglesia sin importarle lo que publicase los jurídicos Rechazaba todas las acusaciones como si fuese infalible Los desgraciados, los canallas, los rectos A todos se los llevó la iglesia Con sus promesas de salvación y vida eterna Pero no podía prometer nada que no pudiese llevarme yo ¡Hah! ¡Hah! ¿Qué va, tío? Es algo que estoy acostumbrado desde hace mucho A ver, me pregunto aquí por qué hay tantas cajas Hostia puta, hemos roto unas cuantas y aún no hay más Joder Eso quizás, tanta munición y tantas bebidas de estas Bueno, la bebida quizás no importa, ¿no? No influye, pero tanta munición Eso es porque ahora seguramente viene algún tipo de jefe o algo Porque esto en estos juegos es lo normal, ¿no? Ver toda la munición por ahí que se pueda coger Y luego nos encontramos con la sorpresa de que viene algún tipo de jefe Gordo, por así decirlo Esperemos que eso se pueda evitar, ¿no? Pero por lo que se ve Yo pienso que sí, vamos a ver Vale, parece que ya está todo examinado Muy bien, no hay más cajas A ver, por aquí Vale, perfecto, pues sigamos Chicos, vamos a ver Aunque aquí hay una casa A ver No, pero no se puede subir No Nada, sigamos ¿Otra vez? ¿Dónde crees que estamos? Más bien, ¿cuándo? El estilo arquitectónico parece de la Edad Media Ya, pero hay electricidad y ascensores Este lugar no puede ser real Parecen recuerdos sueltos Esto realmente me inspira muy poca confianza, ¿no? Tanta tranquilidad en un sitio tan amplio como este No sé yo Mierda Escondémonos aquí un momento ¿Es así como te sentías, Seth? ¿Después del accidente? Bueno, no me puse una pistola en la sien No, claro que no Te pusiste una botella en la boca Nadie es perfecto No afectó a mi trabajo En fin, ya leíste lo de asuntos internos Sabes que no informé sobre ti porque me preocupase tu trabajo Sebastián ¿Había algo más? No hay tiempo para esto Necesito a mi compañero Cuento contigo Vale, ahora hay un fragmento del mapa El número 12 Eso que es, cerillas Muy bien ¿Algo nuevo? Puede Son símbolos Quizá de una secta Podría ser útil Creo que estoy bien Será mejor que nos vayamos Genial A ver Podemos entrar otra vez aquí Pero no hay llaves Ni nada No tenemos tampoco muchos puntos Mucho Mucho gel verde Así que bueno Vamos a entrar simplemente para guardar Chicos Vamos a cortar aquí ¿Vale? Porque el episodio este está siendo ya Demasiado largo A ver Sí, bueno Sí, bueno Vamos a cortar aquí Chicos Vamos a guardar A ver Y bueno En el capítulo siguiente Pues haremos La segunda parte De este episodio Episodio número 6 Del juego Supongo que ya todos los capítulos Van a empezar a durar bastante ¿No? Así que Para que no sea tan extenso el capítulo Pues vamos a intentar cortarlos en En dos veces Chicos Vamos a guardar A ver Capítulo 6 Aquí Vale Bueno Si os ha gustado Como siempre comentarlo Chicos Gracias a los que me seguís Y veis mis vídeos Como siempre Y nada Un saludo para todos Y hasta la próxima ¿No?